Hola, ¿qué tal? Es momento de revisar cuáles son los estrenos que van a estar llegando a Netflix este mes de mayo de 2022, incluyendo la temporada final de una de las series favoritas, no solo mío, sino de muchos de los espectadores de Netflix. Recuerda, estos no son la totalidad de los estrenos. Los estrenos los complementamos domingo a domingo con los estrenos semanales, pero ya hay una buena cantidad de información para traerte un adelanto de lo que va a estar llegando este mes de mayo. Arrancamos con una película protagonizada por Olga Kurilenko. La película se llama La Habitación, se va a estrenar el primero de mayo. Es una película de drama con unos toques de terror, donde vamos a ver la historia de Matt y Kate, quienes compran una casa aislada y en plena moranza descubren una extraña habitación que les da un número ilimitado de deseos materiales. Pero como Kate ha tenido dos abortos involuntarios, lo que más anhela es tener un hijo. Bueno, esto va a ser el inicio de la trama de La Habitación. Recuerda, el estreno el primero de mayo. Continuando con otras producciones que van a estar llegando, vamos a tener un par de estrenos de películas mexicanas, de estas comedias románticas que tanto se han estado produciendo en los últimos años. Está protagonizada por Mauricio Ockman. Tiene como nombre Te Juro Que Yo No Fuis. Se estrena también el primero de mayo, una película de comedia y romance, donde él interpreta a Ludwin, un talentoso contrabajista que se involucra accidentalmente con Rebeca, quien es una seductora española, a la cual ayuda a escapar de dos árabes que le están persiguiendo porque quieren robarle un valioso diamante. Todo esto sucede en las paredes isriacas, playas de Cancún, y todo cambia cuando la celosísima esposa de Ludwin y una chiflada exnovia extranjera aparecen en el lugar. Bueno, esta película llega el primero de mayo. Tenemos también otras producciones, Hermanas de Sangre. Esta se trata de la primer producción nigeriana realizada por parte de Netflix. Es una miniserie de drama que se va a estrenar el 5 de mayo. Vamos a ver la historia de unas hermanas hundidas por un peligroso secreto. Amigas Sara y Kemi se ven obligadas a huir cuando un hombre rico desaparece durante su fiesta de compromiso. Hermanas de Sangre llega este 5 de mayo. Continuando con otras producciones, tenemos una película, aunque es más bien un corto, dura únicamente 40 minutos en formato documental que se estrena el 3 de mayo, que tiene como nombre Apnea bajo hielo, la reina de las profundidades. Este es un documental que sigue a la buceadora Johanna Norblad, mientras se prepara para batir el récord mundial de distancia recorrida bajo el hielo, buceando únicamente a pulmón. Si te gusta este tipo de documentales, recuerda 3 de mayo su estreno. Continuando con lo que habíamos dicho, que van a ser un par de estrenos de películas mexicanas que van a llegar de comedia. Tenemos a Cuarentones, protagonizada por Adal Ramones, Erick Elías y Gaby Espino. Es una película de comedia que llega el 6 de mayo. Vamos a ver la historia de César, un chef exitoso, dueño de un restaurante italo-mexicano junto a su gran amigo Paolo, un hombre alegre y optimista. César está casado con Amelia, con quien tiene un hijo de 10 años de nombre Enrique. Y poco antes de cumplir 40 años, descubre repentidamente que su esposa le ha ocultado algo importante durante mucho tiempo. Deprimido y derrotado, César siente que se le cae el mundo, pero justo en este momento de crisis, César tiene que ir con Paolo a Cancún a concursar en un certamen para los mejores pequeños restaurantes de todo México. Bueno, poco de lo que vamos a ver en Cuarentones, película de comedia, 6 de mayo. Continuando con otras producciones, tenemos una nueva temporada de lo que es la tercera de la serie Summer Time o A Tres Metros Sobre el Cielo, la serie es una serie juvenil de romance que va a estrenar esta tercera temporada el 4 de mayo. Vamos a ver nuevos episodios donde Sumer, Ale, Darío, Sofía, Edo y Blue darán un poco paso más para conocerse a sí mismos, sus nuevos sueños y aspiraciones y su amistad y las nuevas incorporaciones a esta pandilla los llevará a entender algo más importante sobre ellos y su futuro. Recuerda, tercera temporada, el 4 de mayo. Tenemos también películas, una película francesa original de Netflix, Incompatibles 2. Es una película de comedia y acción con Omar Saiz y el mismo que hemos visto en Lupin. Llega junto a Frances Monge, Lauren Lafitte, que son dos policías de estilo, origen y trayectoria bastante distintos. Hace muchos años trabajaron juntos, pero la vida los separó. Ahora, esta singular pareja vuelve a coincidir con una nueva investigación que los lleva hacia los Alpes franceses. Si te gustan las películas de comedia y de acción, muy al estilo de Arma Mortal, recuerda, Incompatibles 2. Llega 6 de mayo. Continuando con producciones, tenemos una serie de comedia bastante disparatada que estrena su primera temporada el 5 de mayo, El Pentavirato. En Pentavirato se va a responder la pregunta de qué resulta si una sociedad secreta ha estado controlando los acontecimientos mundiales por el bien común desde la peste negra de 1347. Bueno, esta serie empieza con un peculiar periodista canadiense. Se ve implicado en una misión para destapar la verdad y probablemente salvar al mundo. Recuerda, el Pentavirato nunca debe quedar expuesto. Recuerda, 5 de mayo, el estreno de esta serie de comedia. Tenemos también una serie diferente que estrena su primera temporada. Es un drama que llega el 5 de mayo. Tiene un nombre, Clark. Es una serie dramática de ficción que narra la vida del hombre que dio origen a la expresión síndrome de Estocolmo. Cuando sedujo a todos, decía que se rindió a sus encantos pese a los cargos por tráfico de drogas, asesinato, agresión, robo y asalto a bantos. Esta serie está basada en mentales y mentiras de la autobiografía de Clark Olofsson. Recuerda, 5 de mayo, esta serie de drama. Tenemos también un drama bastante diferente, El sonido de la magia. Este drama llega el 6 de mayo con la primera temporada. Es un drama con modelos sobre Yu and Jin, una chica que ha tenido que madurar demasiado rápido. Y Ryul, un misterioso mago que, pese a ser un adulto, ya quiere seguir siendo un niño. Y vamos a ver cómo sus mundos se encuentran en El sonido de la magia. Tenemos también la película Déjate Llevar. Es una película de drama y de romance juvenil que se estrena el 6 de mayo. Vamos a ver cómo el último verano, antes de la universidad, Auden conoce al misterioso Eli, que padece insomnio como ella. Cada noche, mientras la localidad costera de Colby duerme, los dos se prenden una misión para conseguir que Auden disfrute de la diversión y el desenfado propios de la adolescencia. Algo que ella ignoraba que pudiera obtener. Recuerda, Déjate Llevar, 6 de mayo disponible en Netflix. Y bueno, para los más pequeños de la casa, tenemos Marmaduke, ahora en formato de animación infantil, que llega el 6 de mayo. Está basada en el mismo perrito de las películas del mismo nombre. Vamos a ver cómo el atolondrado y travieso Marmaduke tiene un gran corazón, pero no deja de meterse en líos. Vamos a ver si tiene lo que falta para triunfar en el mundo de los concursos caninos. Recuerda la película infantil Marmaduke, este 6 de mayo. Y tenemos también otras producciones en cuanto a películas. Operación Mines Mids es una película de drama que se estrena este 11 de mayo. Está basada en una extraordinaria historia real. Bueno, esta es la historia de dos agentes de inteligencia que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, salvaron a decenas de miles de vidas y arrebataron a Hitler, su dominio letal de Europa, gracias a la idea de explotar el talento del más inconcebible de los agentes secretos. Un hombre fallecido. Bueno, vamos a ver esta película de drama que se estrena el 11 de mayo con grandes actores. Continuando con más estrenos, tenemos a Nuestro Padre. es un documental de Netflix que se estrena el 11 de mayo. Es una película de drama donde vamos a ver la historia de Jacoba Ballard, que era hija única concebida a través de un donante de esperna y que siempre soñó con tener un hermano o hermana. Una prueba de ADN realizada en casa la llevó a descubrir no uno, sino siete medios hermanos, un número que desafiaba las mejores prácticas de la medicina de fertilidad. Cuando el grupo se dispone a aprender más sobre su curioso árbol genealógico, pronto descubren una verdad por demás aterradora. El médico de fertilidad de sus padres había estado inseminando a los pacientes con su propio esperma, sin el conocimiento o sin su consentimiento. Esta película de drama va a estar llegando el 11 de mayo. Y bueno, antes de continuar con los estrenos, este es el momento en que te pido tu apoyo suscribiéndote al canal, regalándome tus comentarios o quizás compartiendo el video, dándole un like. Estamos tratando de llegar a los 50 mil suscriptores este año. Ojalá lo consigamos. Y para los que siguen cada semana los estrenos y los estrenos mensuales, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con más estrenos que van a estar llegando este mes de mayo. Tenemos Viudas. Esta es una adaptación al cine de la miniserie británica de 1983 del mismo nombre. Ahora está ambientada en la ciudad de Chicago y vemos la historia de cuatro mujeres con nada en común, excepto una grandiosa deuda heredada por las actividades criminales de sus difuntos maillitos. Es así como Verónica, Alice, Linda y Belle deciden tomar las riendas de su destino y conspiran para forjarse un futuro con sus propias reglas. Este es un guión adaptado por Gillian Flynn, quien nos trajo el libro de Perdida y se estrena este 12 de mayo. Continúan con otras producciones. Tenemos 42 días en la oscuridad. Es una serie de Netflix de misterio y de drama que va a estrenarse el 11 de mayo. Vamos a ver cómo, cuando Verónica desaparece, su hermana Cecilia se lanza a una carrera contra el reloj para encontrarla. Durante su búsqueda tendrá que enfrentarse a la negligencia de las autoridades, prejuicios sociales y el acoso de los medios de comunicación. Recuerda, 11 de mayo, 42 días en la oscuridad. Y también tenemos una serie inspirada en una película del mismo nombre, El abogado del Lincoln. Vamos a ver la historia de Mike Haller, que es un idealista iconoclasta que ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln, aceptando casos de toda clase y envergadura en Los Ángeles. Esta primera temporada de la serie está basada en los bestsellers de Michael Connelly y es una adaptación del veredicto, el segundo libro de la saga protagonizada por Mike Haller. Esta serie se estrena este 13 de mayo. También tenemos de vuelta al Insti o Senior Year. Es una película de comedia protagonizada por Rebel Wilson. Va a protagonizar una descarada comedia junto con Sam Richardson, Zoe Chao, Mary Holland, Justin Halfley y Chris Parnell. Bueno, hay más información, pero sabemos que llega el 13 de mayo. Continuando con más producciones, para los que les gusta el anime, vamos a ver un vampiro en el jardín. Esta primera temporada va a estrenarse el 16 de mayo. Vamos a ver la historia de Momo, quien vive una vívera reprimida, pero aún desea convivir con el enemigo, los vampiros. En el pasado, Fine, la reina de los vampiros, amó a los humanos y desapareció del campo de batalla. Cuando la guerra hace estragos en el pueblo de los humanos, ambas viven un encuentro que será por demás trascendental. Hubo un tiempo en que los humanos y los vampiros vivían en armonía en un paraíso y esta es la historia de una chica y una vampira que buscan ese paraíso. Recuerda, si te gusta el anime, Un vampiro en el jardín llega el 16 de mayo. Continuando con otras producciones, tenemos la segunda temporada del diario del futuro. Este es un serie de romance con tintes de reality que se va a estrenar el 17 de mayo. El diario del futuro vamos a ver la historia de solteros que forman un reparto que no se conocían y protagonizan una historia romántica siguiendo el borrador o guión escrito en un diario que reciben y que contiene un esquema de una historia. Es un intercambio semificticio que les brinda una experiencia que influye en cómo se van a ver mutuamente. Este está basado en un legendario reality que ha sido una sensación en Japón hace más de 20 años y que en esta nueva versión llega a Netflix ya con su segunda temporada. Recuerda, el 17 de mayo. Tenemos también el fotógrafo Asesinato en Pinamar. Es una película documental que llega el 19 de mayo. Estamos en el verano de 1997 y vemos la muerte del fotoperiorista José Luis Cabezas el cual conmocionó a Argentina y acabó destapando una red de crimen organizado que parecía implicar a la élite política y financiera. Las consecuencias de este caso son tan dramáticas como el caso en sí mismo. No solo por su perpetrador sino para todo el país. Recuerda, 19 de mayo llega este documental. Y siguiendo con cuestiones de anime tenemos la segunda temporada de Ghost in the Shield SAC 2045. El 23 de mayo llega esta continuación de anime. Es una nueva entrega de la serie Ghost in the Shield y vamos a ver cómo las fuerzas especiales de la sección 9 se enfrentan a una amenaza para toda la humanidad. Después del final misterioso de la primera temporada ha empezado una nueva batalla entre las fuerzas especiales de la sección 9 y una amenaza post-urmada. Si es de los que han disfrutado este anime de Ghost in the Shield bueno, puedes disfrutar de esta nueva versión del anime a partir del 23 de mayo con su segunda temporada. Tenemos también para los que gustan los realities y la comida la quinta temporada de Alguien Alimente a Phil o Comida para Phil que se estrena el 25 de mayo. Seguimos a Phil Rosenthal el creador de la serie exitosísima de comedia Todo Mundo Quiera Raymond recorrer el mundo para disfrutar de la cultura y la cocina de cada lugar. En esta temporada vamos a recorrer destinos junto con Phil como son Helsinki, Maine, Madrid, Oaxaca y Portland. Y bueno, ya casi para ir terminando los estrenos uno de los más esperados Stranger Things que llega con su cuarta temporada dividida en dos volúmenes lo que será el gran final de la serie arranca el 27 de mayo. Han pasado seis meses desde la batalla en el Starcourt que sembró el terror y destrucción en Hawkins. La pantilla de amigos se separa por primera vez y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en sus escuelas. Esta época en la que se sienten vulnerables surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural. Todo un misterio que si se llega a resolver acabaría con los horrores del mundo al revés. Recuerda, la cuarta y temporada final de Stranger Things arranca el 27 de mayo. Pues bueno, esta es la información de la primera planta de estrenos para el mes de mayo. Ojalá la información te sirva. No olvides regalarme tus comentarios y quizás puedas seguir viendo alguno de estos otros dos videos. Nos vemos en la próxima.